Mucho gusto, mi nombre es Erzaino, uno más conocido como Quirico, portador de los cantos de trabajo de llano, representante de Fundacachera. Vamos a hacer un canto de cabretero para recordar ese tiempo bonito que el llanero atravesaba la sabana riendo ganado por delante. ¡Vay para allá, compadre! ¡Muchas gracias! Y a mí me dicen Quirico, un criollo de la sabana, el que le canta el rodeo de tarde y por la mañana. ¡Vamos con Dios como guía y la Virgen de Manar! ¡Que viva el llano! ¡Gritan que el ganado es robado!